La CEMAR activa el plan marina en la fase de auxilio por los incendios forestales en la Reserva Natural de Monte Alto, en Valle de Bravo. Se desplegaron 108 elementos que conforman las brigadas de apoyo móvil, así como un helicóptero para carga y descarga de 28.000 litros de agua. El Ejército de Israel anuncia la reapertura del paso de Karem Shalom con Gaza. Es una entrada clave para que fluya la ayuda humanitaria. Luis Rubiales irá a juicio oral por el beso no consensuado a Jenny Hermoso. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, acordó la apertura del juicio oral y le da un plazo de 24 horas para que pague una fianza de 65.000 euros para hacer frente a las eventualidades de responsabilidades civiles. Rubiales afronta una petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión. La Fiscalía Española solicita a un juez instructor que archive la investigación por otro supuesto caso de fraude fiscal de Shakira. La cantante colombiana está siendo investigada por la presunta evasión de 6.7 millones de euros en impuestos del año fiscal 2018. La estrella del pop niega haber cometido delito alguno.